HCH felicita a todos los compañeros de este día Felicitamos a Keila Naomi Baquedano que hoy se encuentra de cumpleaños En un día como hoy nació la princesa de la casa y le damos gracias a Dios por permitirte regalarte un año más de vida Felicitamos a Abigail Arced que se encuentra de cumpleaños Felicidades para ti pequeña hermosa, te deseamos lo mejor Feliz cumpleaños para Emily del Carmen Bustillo López hasta la colonia en Comayagua le deseamos lo mejor Muchas felicidades en este maravilloso día a Yvette Elvir hasta Los Ángeles, California Que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre Queremos felicitar a Cindy Lorena López Molina por estar cumpliendo un año más de vida Deseándole los mejores éxitos, que Dios le bendiga mucho y le regale mucha salud A todos los compañeros de este día, HCH les desea lluvia de bendiciones